Vámonos ahora a Colombia y es que hay indignación en Santander por un video del momento en que una mujer de la tercera edad recibe precisamente la vacuna contra el COVID-19, pero con la jeringa vacía. Su propia nieta, quien estaba grabando el proceso, notó que la jeringa con la que estaban vacunando a su abuelita no tenía ningún contenido. De inmediato, ella le reclamó a la enfermera, quien le respondió sorprendida que se le había regado la vacuna. Vamos a escuchar a la nieta de la señora. No sé si de verdad fue un error humano, no sé si hay algo más profundo de fondo, pero sí me queda una duda súper grande. Pues finalmente, tras los reclamos, se procedió a inyectar correctamente a la señora que estaba muy afligida por lo que había pasado y con justa razón. La clínica, por su parte, explicó mediante un comunicado que todo se trató de un error involuntario que ya se corrigió. Gracias. 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 Gracias.